Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare para este próximo lunes, este es el capítulo 46. Veremos que Alejandra le muestra a sus trabajadores algunos trucos para vender más autos. Y les comenta que durante su ausencia que por favor vendan, porque si ella no le va bien en este semestre, su puesto estaría en juego en la compañía. Alejandra le dice a Rafael que le rebajará la deuda por la mitad y este le dice que está muy aburrido porque ella se va. Y que de igual manera continuará con su vida. También veremos que Vicky se hace una prueba de embarazo y sale positiva, pero como sabemos ella no está embarazada de Méndez sino de Jaime. Recordemos que Vicky se acostó con el mejor amigo de Rafael en la carnicería despechada y pensando de que él estaba con Alejandra. A ese quien le dicen que Rafael está muy flojo en las ventas. Rafael está muy triste porque Alejandra se va con Luciano queriéndolo a él. Jimena le pregunta a Jaime que si redesolvió lo de su confusión y lo besa. En ese momento llega Vicky y lo ve. Sabemos que Jaime está enamorado de Vicky. Pero este no quiere hacerle daño a su mejor amigo. Benjamín tendrá un momento de lucidez y se acuerda del momento que encontró a Luciano con Karen. Y así se lo hace saber a Alejandra que ese canalla estaba en la cama con Karen. ¿Será que Alejandra le creerá a su padre o no? Déjenmelo saber en los comentarios.